Hola queridísimos amigos, me dirijo a todos vosotros para daros un pequeño apunte, voy a decir un pequeño ritual para esta luna creciente que estamos en estos momentos y que sería estupendo poderlo aprovechar para todas aquellas personas que quieran conseguir algo a nivel de sentimientos, conseguir el amor, aquella pareja que le has echado el ojo y que piensas, uy a mí este me gusta, a ver qué va a pasar o aquella persona que está junto a nosotros pero que queremos potenciar un poco la salsita del amor, ¿no? Mirad, vamos a hacer una cosa muy sencilla, muy sencilla, vamos a buscar, vamos a comprar un cuarto y os enseño aquí uno que tengo de color rosa, yo lo tengo en forma de corazón para que veáis, para que tenga que ver con el amor, con lo que tiene que ver con el amor pero de sentimiento, ¿no? No el amor universal y vamos a ponerlo al relente de la luna, vamos a buscar un vasito de cristal, vamos a ponerle agua, vamos a echarle un puñadito de sal y vamos a meter ese cuarzo y lo vamos a limpiar. Vamos a buscar una vela de color morado como la que yo tengo aquí y la vamos a poner esa noche igual como hemos puesto el cuarzo al relente de la luna, esa vela totalmente encendida para que le dé fuerza a ese cuarzo. Al día siguiente lo sacaremos, lo limpiaremos muy bien y nos lo pondremos dentro de la funda del almohado y dormiremos con él y cada noche cuando nos vayamos a dormir pediremos al universo que la energía que la luna ha dado a este cuarzo para que el amor llegue a nuestra vida la ponga en marcha y lo pediremos con un decreto, decretaremos, diremos, universo concédeme ese deseo y haz que el amor entre y llegue a mi vida. Así lo pido, así lo deseo y así se cumplirá. Espero haberos podido ayudar, que le deis muchos click me parece o muchos me gustas y la próxima semana tenemos otro consejito. Vamos a ir ideando, dejar sugerencias, ¿de acuerdo? Bueno, cuarzo rosa, si no tenéis y no sabéis cómo conseguirlo podéis poneros en contacto conmigo y os lo puedo enviar, también os lo puedo enviar ritualizado si os apetece, pero esto lo dejo en vuestra elección, ¿de acuerdo? Venga, hasta el próximo martes, un beso y un abrazo muy grande. Buenas tardes.